Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy he estado refuscando en las estanterías y me he hecho una montañita de libros, pequeña, bueno, sí, cinco libros en papel, que me gustaría leer antes de que termine el año. Me diréis, es que queda un montón para que termine el año. Sí, queda mucho para que termine el año, pero bueno, me gustaría quitarme estos cinco pendientes en papel, tengo muchos más pendientes en papel, voy a buen ritmo con los pendientes, he quitado bastante, tanto en digital como en papel, pero es verdad que llevo bastante tiempo leyendo en digital, enganchando un libro detrás de otro en digital y sobre todo estoy leyendo muchísimo en el Biblio. Prácticamente es que últimamente no he quitado ningún pendiente porque lo he leído prácticamente todo en el Biblio. Entonces me gustaría darle un poquito de caña a estos libros ahora en verano, pues que, a ver, estoy más tiempo en casa, bueno, estoy más tranquila porque los niños van a estar un tiempito fuera y tal, y a lo mejor en casa tengo un pelín más de tiempo para leer, porque ya sabéis también lo que me pasa, que yo los libros en papel no los saco de casa, porque no me gusta ir cargando con ellos, es que no. Entonces, intentar eso, pues si tengo un poquito más de tiempo libre en casa, intentar avanzar un poco con estos libros en papel. En la casa del pueblo también, pues ahora en verano me tiro en el césped, me doy un bañito en la piscina y ahí pues normalmente aprovecho para leer en papel, porque es el momento, ¿no?, para leer en papel, no tienes que cargar con el libro, te tiendes ahí en la hamaca y te pones a leer. Así que nada, me he hecho una selección y os los voy a enseñar a ver si hay suerte con alguno de ellos. El primero de ellos es, querido Scott, querida Zelda, llevo con este libro pendiente muchísimo tiempo y me lo he empezado a leer, es que es un tocho, no parece tan largo, pero es un tocho. Son las cartas de Francis a Zelda Fitzgerald y de Zelda a Francis. Es precioso, o sea, yo este libro ya me lo he empezado a leer, me lo voy dosificando y me lo voy leyendo poco a poco porque es un libro, verdaderamente es que es un libro muy intenso, porque estos dos eran muy intensos y Zelda era muy intensa. Y ahora mismo estoy en la parte, pues, de, digamos, tenemos el segundo internamiento en un psiquiátrico de Zelda, que fue un momento muy complicado para el matrimonio, para ella, ella está muy mal. Ahora mismo estoy en un momento en el que ha remontado un poquito. Francis ya ha estado en Hollywood, ha empezado a escribir en Hollywood, pero no le gusta demasiado lo que es la vida allí, ni la producción literaria allí, ni su producción, ni su nivel creativo allí. Entonces las cartas, pues, giran un poco en torno a todo eso. Y la verdad es que es una parte muy triste. Es un libro que, uff, me cuesta. Ya sabéis que a mí la vida de estos dos personajes me parece fascinante, me gusta muchísimo. Creo que es un libro imprescindible, si os gustan. O sea, a mí es que ellos ya sabéis que me fascinan. Y es un libro que me he llevado mucho tiempo recomendando porque está muy bien para seguir la vida de ellos. y yo siempre recomendaba, o sea, yo siempre os digo que yo me he leído Querida Zelda, que es una biografía de Zelda Fitzgerald, que me gustó muchísimo, pero es un libro que hasta el verano pasado estuvo descatalogado. Ya lo podéis encontrar, ¿no? Está editado por la editorial Bamba, creo que eso os dejaré la portada por aquí. Entonces, como el otro no se podía conseguir, siempre os recomendaba este. Pero es verdad que ya que tenéis disponible la biografía de Zelda, creo que es una manera más completa de conocer la vida de Zelda Fitzgerald. Y una vez que os leáis es leer este y ver un poco las cartas. Hay muy pocas cartas de Francis, porque las cartas de Francis la mayoría se perdieron, pero hay muchísimas cartas de Zelda. Tiene muchísimas fotografías. Si habéis ya leído algo de Francis Scott Fitzgerald, pues vais a también poder seguir, porque en algunas cartas se comenta un poco cómo va la escritura de alguno de sus libros o el resultado que haga alguno de sus libros o incluso momentos de la vida de ellos que están plasmados en los libros de Francis, porque ya sabéis que prácticamente todas las novelas de Fitzgerald tenían un componente autobiográfico muy importante. Es un libro que a mí me está gustando mucho. Está dividido por periodos, cuando se conocieron, cuando se casan, la primera crisis nerviosa de Zelda, la segunda crisis. O sea, está dividido en bloques y cada bloque tiene un prólogo hablando de lo que vamos a ver y de lo que vamos a leer en ese bloque. Pero es verdad que es un libro para dosificarlo. Entonces, este me gustaría ir, me gustaría darle salida ya este año, porque ya os digo, además me paro, escribo mucho, pongo un post-it. O sea, no es solamente leer, es leerte y parar y pensar. Y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, pero me gustaría ver si este año este ya lo dejo finiquita. Otro que tengo por aquí es uno que me tiene disgustadísima, que es El familiar de Leigh Bardugo. Leigh Bardugo, ya sabéis que Leigh Bardugo me encanta, me parece una autora maravillosa. Me parece que cada libro suyo que leo es mejor que el anterior, pero yo no sé qué me está pasando con el familiar. Es que no me está gustando. Llevo 100 páginas y lleva abandonado en la mesita de noche como tres semanas. También, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Me da muchísima rabia la editorial Hidra. Hidra no edita en digital, edita directamente todos sus libros en papel. Además, este es tapadura, es un mamotreto. Debo de ser la única persona del mundo a la que yo sacrificaría la estética de las ediciones por la comodidad. Lo siento, soy así. Leo en el metro, paso fuera de casa. Hoy he salido de mi casa a las 7 de la mañana. Llega a mi casa a las 7 de la tarde. O sea, no puedo estar todo el día cargando con esto. Me da igual el canto de dibujitos. O sea, me lo compré porque era el que tenían en la librería. Estaba en Cádiz en Semana Santa y era el que tenían en la librería. Entonces, me compré este porque era el que había. No me lo quería haber comprado. O sea, tenía muchas ganas de leerlo, pero no tenía ganas de comprarlo porque yo ya sabía que esto es en tapadura, esto pesa un montón y para mí es un agobio. Entonces, solamente puedo leer por las noches, por las noches tengo mucho sueño, por las noches me leo dos páginas y es que la trama va muy lenta. ¿Tengo problemas con las tramas lentas? No, pero es que es verdad que no es lenta. No ha llegado a captar mi interés y todavía no ha pasado nada que a mí me interese. Me pasó con la novena casa, el primero de la trilogía de la saga de Alex Sester. Es verdad que me costó entrar, me costó meterme, pero todo me estaba interesando. Pero es que aquí me está costando meterme y no me está interesando absolutamente nada. Le estoy cogiendo al libro un montón de coraje, porque aparte tampoco fue barato. Entonces, pues, a ver, a mí esto ya me estaba predisponiendo negativamente. Me he dado cuenta de que cuando la única opción es leerme el libro en papel, cuando la única opción es leerme el libro en tapadura, cuando la única opción es la incomodidad, para mí, ojo, para mí. Y ya vuelvo a repetir, para mí, porque cada uno tenemos nuestra manera de leer y la mía es leer fuera de casa, porque en casa no tengo tiempo. Entonces, todo ese cóctel me predispone negativamente. Entonces, puede ser que me haya predispuesto un poco negativamente, pero solamente un poco, porque a mí Leigh Bardugo es que me encanta, o sea, me flipa, ya sabéis que me gusta un montón. Pero este libro es que no, que no he visto reseñas ni nada. No sé si está gustando o no está gustando, o alguien ha dicho algo del libro o qué, pero la verdad es que para mí, ahora mismo, ya os digo, 100, 110 páginas, llevo con el libro parado tres semanas. Tampoco me gustaría dejarlo mucho más, porque si no, me lo voy a tener que leer desde el principio y no quiero tener que empezar otra vez. Entonces, pues muy disgustada estoy con ella, muy disgustada. Otro que tengo por aquí es La Guerra de la Pólvora, la tercera parte de la saga Temerario. Es ideal para leer en verano. Este va a caer en verano sí o sí. Las dos primeras partes me gustaron muchísimo. Es un tipo de fantasía muy acogedora, muy de dejarte el corazón calentito, muy de querer llevarte a Temerario a tu casa y criarlo como tu mascota. Y la verdad es que las dos partes me gustaron un montón, las dos primeras partes me gustaron muchísimo. Y al final es una saga que he dejado aquí aparcada. Tengo el tercero y el cuarto, pero bueno, tampoco nos vamos a poner. Me gustaría leerme el tercero. Y yo creo, este va a caer en verano seguro, porque es eso, es una lectura muy fácil, muy agradable, muy ideal para no pensar, para pasarlo bien y no pensar demasiado. Entonces yo creo que ahora ya, para los calores ya que tenemos aquí, pues ya va siendo hora de que le dé caña y yo creo que va a ser idealísima. Otra que tengo por aquí es las chicas de Manhattan. Este se lo pedí a Maeva hace ya bastante. Cuando me mandaron la nota de prensa me llamó mucho la atención. Yo creo que ahora mismo Maeva me da todo lo que necesito como editorial. Tiene a señoras que hacen cosas, como este libro, y tiene libros de misterio y de thriller. Entonces ahora mismo Maeva la verdad es que me da mucha felicidad. Tiene también la saga de Maisie Dove, tiene Cozy, que me interesa. O sea que ahora mismo Maeva para mí es una editorial punterísima. De verdad, me da mucha felicidad leer sus libros. Y tengo esta novela aquí que es de mujeres en Nueva York en los años 20. Mujeres que hacen cosas en Nueva York en los años 20. Estos lo han calificado como un sexo en Nueva York en la década de los años 20. Yo estoy segura que a mí este libro me tiene que gustar. Y es verdad que lo he sacado y lo he metido varias veces de la estantería y al final nunca termino de ver el momento de cogerlo. Y este ya lo voy a dejar fuera para no irme a la estantería. Estos libros se van a quedar fuera para no irme a la estantería a buscar un libro. Sino cuando vaya a leer algo en papel irme a estos directamente. Que además, ¿veis? ¿Lo veis? Este es en papel pero tampoco me molesta tanto. Porque otra cosa que tiene Maeva muy buena es nada de ediciones en tapa blanda que pesan poco y que a ver, pues las tienes que sacar de casa, pues bueno, pero no te dejas ahí el hombro. Que es que yo ya tengo una contractura en el hombro. Y otro que tengo por aquí que no es precisamente ligero. Fue el regalo del día de la madre que me hicieron mis hijos. Que es Songu. Ya sabéis que vi la serie, que nos gustó muchísimo. La serie nos ha gustado un montón. Aunque creo que al final le faltó un poco de potencia. Yo creo. Y mi marido también. O sea, nos gustó mucho el arranque. Nos ha gustado mucho el desarrollo de la serie. Visualmente es una pasada. Es una serie que aunque está en japonés y la tienes que ver con subtítulos, se ve muy bien. O sea, te la tragas. Y es muy interesante. También sí te interesa el tema. Pero es verdad que yo creo que bajo un poquito de intensidad en los capítulos finales. Bueno, en fin. Que mis hijos me regalaron una novela por el día de la madre. La novela es un señor tocho. Yo no pensaba que la novela fuera tan grande. Es verdad que no pesa nada. Porque esto es edición de bolsillo. Y entra pa' blanda. Pero tiene mil y pico páginas. Mil cien páginas. Amigas. Pero no la quiero dejar ahí. No quiero que se me quede. Porque es un regalo de mis hijos. Entonces, tal. Y luego, Ali está todo el tiempo diciéndome. Y te vas a leer ese libro y no te vas a leer el que te hemos regalado. Y vas a ponerte con ese libro y no te vas a leer el que te hemos regalado. Y tienes razón. Entonces, esta también me gustaría que cayera antes del final de año. Entonces, ya os digo. Estos son mis pendientes en papel que me gustaría quitarme de en medio. Estoy siendo buena y no estoy comprando demasiado. Más que nada porque estoy tirando de biblioteca. Si tengo que esperar un poco más para leerlo, pues espero un poco más para leerlo. Porque, hombre, si quieres leerlo del tirón, ha salido, pues te vas a la librería y lo compras. Pero ahora mismo, pues ya sabéis que como estoy intentando recortar el gasto del libro, pues si tengo que esperar un poquito para leerlo de la biblioteca, pues lo leo de la biblioteca. Entonces, es verdad que he adquirido en papel muy poquito últimamente. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y adiós.